Para alcanzar la Asistencia Sanitaria Universal, o ASU, es esencial contar con una educación médica que haga hincapié en la calidad y la cantidad de la atención médica. Exploremos la historia que ha permitido a la educación médica en Japón desarrollarse y hacer posible la asistencia sanitaria universal. Desde el comienzo de la interacción con la remota Europa en el siglo XVI, los médicos japoneses que practicaban principalmente la medicina china tradicional incorporaron elementos avanzados de la medicina occidental, tales como la anatomía. En el siglo XIX, tras el renacimiento de Japón como estado centralizado moderno, siguieron dedicados a mejorar la calidad y cantidad de la atención médica en todo el país. Tras lograr la restauración de la atención médica que había sido devastada por la prolongada guerra, la introducción y mejora de un nuevo sistema de educación médica y la introducción del Seguro de Salud Universal, Japón alcanzó la Asistencia Sanitaria Universal. Sin embargo, los esfuerzos para mantener la calidad y cantidad de la atención médica no tienen fin. Japón fue uno de los primeros países del mundo que se convirtieron en sociedades superlongevas. También tuvo que enfrentar los problemas de la educación médica antes que ningún otro país. Para responder a la escasez de personal que respalde la atención médica avanzada del futuro, se requieren médicos con una amplia competencia clínica, incluyendo conocimientos, destreza técnica y una actitud apropiada. Para formar tales profesionales, se ha establecido una carrera médica con un nuevo plan de estudios y un nuevo sistema de entrenamiento clínico de posgrado. También están en marcha proyectos que apoyan a otros países aprovechando la experiencia de Japón en educación médica. En Mongolia, los médicos están concentrados en Ulambator y existe una creciente brecha entre su número en la capital y en regiones lejanas. También hay una gran disparidad en sus niveles de competencia. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JAICA, introdujo en Mongolia el programa de estudios médicos y el sistema de entrenamiento clínico de Japón tras ajustarlos a las circunstancias locales. ¡Suscríbete al canal! La primera fase del proyecto en Mongolia ha finalizado Hay grandes expectativas de expansión futura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!